Tenemos noticias de la selección mexicana de fútbol porque el 21 y 24 de marzo se va a jugar ese Final Four de la CONCACAF Nations League y el Jimmy Lozano ya dio la lista de esos 23 jugadores que estarán convocados. Vamos a revisar esto con Toño, Rafa, Alex y Ferre. Leyendo que entre estos nombres, ¿verdad?, aparecen algunos como el de Guillermo Ochoa, el portero de la Salernitana, Luis Ángel Malagón, el portero de la América, en la defensa, Johan Vásquez, Jesús Orozco, César Montes, Julián Vicente Araujo, Jorge Eduardo Sánchez, en el mediocampo Edson Álvarez, Luis Francisco Romo, Erick Sánchez, Orbelín Pineda, Luis Gerardo Chávez, Carlos Alberto Rodríguez de Cruz Azul y también entre algunos de los nombres que estarán encargados del ataque, Irvin Lozano del PSV, Julián Quiñones del América, Antuna de Cruz Azul, Henry Martín del América, por nombrar algunos nombres y por supuesto, Santi Jiménez. Santi Jiménez también será de la partida. Rafa, ¿qué te parece esta lista? ¿Faltó alguien? ¿Sobran nombres o estás de acuerdo con ella? No, es que no hay para más, Caro, es la verdad. O sea, revisas esta lista y realmente, ¿a quién puedes agregar? Es decir, es lo que hay, es el límite. Recordemos que esta lista debe haberse dado a conocer el lunes y la lista se retrasó un par de días. Bueno, ¿por qué? Porque seguramente Jaime Lozano no podía discernir con qué armar un equipo que tiene la obligación, porque sabe que tiene la obligación de ganarle a Panamá, porque Panamá además ha sido una piedra en el zapato para México. Los últimos partidos, los últimos tres, se los ha ganado México uno a cero y en condiciones realmente de angustia, en condiciones de histeria. Entonces, es lo que hay realmente. Jugadores que puedan ser sobresalientes de ellos, es que son tan pocos. Johan Vásquez acaba de renovar y puede ser un jugador que tiene un poco más de constancia. César Montes no ha tenido la consistencia, viene saliendo también de una lesión. En la media cancha, Edson Álvarez es el jugador que cambia la historia, pero también el Edson Álvarez que vemos en Europa. Cuando llega a México, algo le pasa, que de convertirse en un futbolista se convierte en un bandolero que se dedica más a dar patadas. Hoy solamente habría tres jugadores que puedes considerar como la columna vertebral de este equipo, que son Edson Álvarez, Chiquito Sánchez, que es un jugador que evidentemente está por encima de todos en la liga, y obviamente Henry Martín. Pero de ahí en fuera, incluyendo a Julián Quiñones, le falta un trabajo que no sé si va a tener tiempo para desarrollarlo Jaime Lozano. Pero insisto, de esta lista es porque no hay más. Recurres a lo menos malo de lo que tienes en México, y los europeos ya los traes más por cábala, por hábito, por capricho, por temor a lo que mediáticamente te puedan ejecutar, fusilar, que porque realmente pienses que están al nivel de competencia de muchos otros. Hoy, hoy, por ejemplo, son solamente un par de jugadores que puedes comparar. Pero de esos europeos, ¿sí o no qué aportan todos? Por lo menos, Irvin Lozano... Entre él y Henry Martín, me quedo con Henry Martín, ¿eh? Pero hay lugar para los dos. Exacto. No para Jimmy Lozano. Nunca han jugado los dos. No, exacto. Solamente en casos de emergencia. En una convocatoria. En una convocatoria caben todos. Bueno, no, por eso digo. Estamos hablando de una convocatoria, no del once que va a poner, porque el once todavía no lo pone. Y ahora analizando la convocatoria... No lo va a poner a Santi Jiménez tampoco. A mí me parece una coherente. Creo que habrá nombres, alguno de más, habrá alguno de menos, pero en general me parece una convocatoria bastante coherente de Lozano. No me encanta que no prueba con demasiados jóvenes, pero tampoco es que puedas hacerlo ahora, no hay mucho de dónde tomar. Y a mí me parece que lo que traen está bien. Es una lista que tiene 10 jugadores europeos. Orbelín merece estar ahí. Lo poco que vemos de Luis Chávez es un jugador que definitivamente se crece con la camiseta de la selección. Y esa frase lo explica todo, Rafa. No hay para más o no hay para más. Así que en ese contexto a mí me parece igual a alguno de los cuatro. No nos gustará un hombre en particular. Pero con todo y eso, a mí me parece que Jimmy Lozano no se vuelve loco. Es una lista seria para un partido. El primero, bien serio. O sea, México perdió en Tegucigalpa. Es el mismo torneo. Tuvo que avanzar en penales en el Estadio Azteca. Y contra Panamá, la selección mexicana Panamá, que goleó, destrozó a Costa Rica en el global. México está sufriendo. Así que a mí me parece una lista seria. Gracias a Dios. Gracias por recordarnos, Toño. Porque es que pasó hace tanto tiempo que... Pero es así. Pero es así. Me parece una lista seria para un partido bien serio que México puede perder. O sea, Panamá está jugando buen fútbol con Cristian. ¿Qué tiene de seriedad llamar a lo que es de cajón? Pues es la selección mexicana. Entonces, ¿qué hacemos? Es lo que hay nada más, Toño. ¿Es lo que hay, Toño? ¿Sí o no? 100%. Si yo quisiera que sacaran a alguien... Entre 140 millones de mexicanos, hay dos naturalizados. Pero la culpa es del Tato Martín. Esa es la realidad del club mexicano. No es culpa de Jimmy. Pero ¿cuál es el problema? Todas las selecciones juegan con naturalizados a estas alturas. Eso no es ningún estigma. No es nada malo. Todas las selecciones. Italia lleva jugando con brasileños nacionalizados. ¿A qué más da eso, Rafa? Escúchame, Alex. ¿Cuántos de ellos tienen 140 millones de habitantes? ¿Y cuántos de ellos tienen 34 anunciantes en dos países? Por vida de Dios. Estados Unidos tiene 300 millones, Rafa. Pero eso está... Y si nos ponemos a ver los amigos... Ah, bueno, pero Estados Unidos es una población hetero. Está relacionado con la pirámide del fútbol. Amigos, está relacionado con la pirámide del fútbol. Si tú no cuidas el fútbol base, ya puedes tener... O no lo pagas bien, o no lo trabajas bien. Ya puedes tener 500 millones... ¿Cuántos habitantes tiene la China? ¿Cuántos mundiales ha jugado? ¿O cuántos habitantes tiene la India? Si es que al final, si tú no trabajas bien el fútbol base... Es verdad. Si tú no trabajas bien el fútbol base, si tú no tienes una estructura de fútbol que vaya más allá de la primera división, porque la has cerrado para proteger la inversión... O sea, si tú mismo estás matando de inanición lo que puede llegar a la punta de la pirámide, pues entonces no te va a quedar más remedio que hacer lo que hacen otros equipos, otras selecciones, pero otros países con menos habitantes. Por eso. Pero fíjate la diferencia. Es decir, México tiene una liga organizada. Tiene una selección que tiene 34 anunciantes, la mitad en Estados Unidos y la otra mitad diferente en México. Tiene una liga que tiene una estructura relativamente sólida, con instalaciones. Entonces, que tenga 140 millones y por corrupción de dirigentes no seas capaz de desarrollarlo, perdóname, pero eso no lo puedes comparar con nadie en el mundo. Pero eso no es culpa de Quiñones ni de cualquier otro jugador que sea nacionalista. Yo lo sé. Al revés. Les tenéis que dar la gracia. A ver. Para poner en contexto nada más, el otro naturalizado que está diciendo Rafa es Santi Jiménez. Así que ni lo tomemos tan en serio, Rafa. Perdón, Rafa, pero... Me pareció escucharte, Fer. ¿Dónde nació Santi? No sé si fue Santi, si fue Fer o fue Alex, pero alguien dijo, no importa que lo convoques, Santi no va a ser su titular. ¿Fuiste tú, Fer? Fui yo, sí, sí. Hay otro naturalizado que es de Araujo también. Que no parezca es otra cosa, pero es también naturalizado. Es verdad. Estamos hablando de esta lista, ¿no? Cuéntame. Imagínate, Araujo. ¿Por qué el Jimmy Lozano no usaría a Santiago Jiménez en un partido tan importante de semifinales de esta Final Four contra Panamá? Sabiendo de lo que viene de sufrir México para clasificar hasta acá y con un jugador que tiene más de 20 goles en el fútbol de Países Bajos. Porque no todos goles al final del día y tiene razón de no hacerlo, además, en Países Bajos. En Holanda, para mí Holanda futbolísticamente es Holanda. Vamos a hablar de que vamos a ir a desarrollar la agricultura de Feyenoord. Entonces me toca viajar a Países Bajos, pero si hablábamos de fútbol, para mí va a ser Holanda. Pues Santi Jiménez en Holanda. Sí, por eso te lo digo. Pero, bueno, es un relámpago. No puedo decir también que va a llover si es un relámpago. Un relámpago de 20, ¿no? En la temporada. ¿Cuánto tiempo hasta otoño? ¿Cuánto tiempo hasta otoño? ¿Cuánto tiempo en diciembre? ¿Y cuánto se ha hecho de enero para acá? Va a llover menos. Quítate la camiseta, Toño. Pero tiene más de la temporada pasada. Tiene más de la temporada pasada. Tiene más de la temporada pasada, Toño. Para mí es un tremendo fútbolista. Wow, por supuesto. O sea, yo defiendo y no soy mexicana. Como si fuera fácil hacerlos. No va a llevar todos los días, porque lleva cinco días a la semana es bastante. Habla, habla. Sí, ya puedes hablar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente que te interrumpan? A ver, Fer. ¿Por qué no lo va a poner el Jimmy Lozano? Porque no todo es gol para el delantero de la selección mexicana. Para el futbolista que juega de centro delantero de la selección mexicana, tiene que haber otras variables de juego que Santi Jiménez no aporta. No porque no pueda aportarlas, porque no las tiene desarrolladas en su fútbol. Integradas en su juego. El bajar para presionar, para insistir en la recuperación de pelota cuando no se tiene. En presionar al rival con criterio. No porque Santi Jiménez no vaya a apretar al rival. No, que apriete con criterio. Esas características no las tiene Jiménez. Y necesita, parece, a otro jugador cerca suyo para poder ser el delantero que se potencie dentro del área. Esa es la percepción que yo tengo confirmada a partir de lo que conozco. Y por eso no ha tenido grandes momentos en la selección mexicana Santi Jiménez. No sé si por eso no los ha tenido. Bueno, sí ha tenido, ¿eh? Bueno, hasta Panamá en la final. Ese es un gran momento de Santi Jiménez en la selección. Claro, es decir, ha anotado goles importantes. Pero lo que hace Henry Martín en la selección mexicana, Santi Jiménez no lo puede hacer ni en este ni en el siguiente año. ¿Por qué? Le falta aprender. Porque Henry Martín es el jugador que primero te bloquea la salida del adversario. Es el jugador que primero va a estar encima de Aníbal Godoy cuando enfrente a Panamá. Es el futbolista que además te hace los recorridos necesarios para habilitar a sus compañeros a entrar al área. Es el jugador que le permitió al chiquito Sánchez hacer el gol a Alemania. Ese es Henry Martín. Eso no lo hace hoy Santi Jiménez. No lo puede hacer. Estoy de acuerdo con Fer. No es que no llegue a poder hacerlo. Es que hoy no lo sabe hacer. Me parece que el lunes pasado hablamos de ese triunfo del Feyenoord ante el Heracles. Ese 3 a 0 donde Santi Jiménez marcó el segundo gol y donde salió de cambio en el 77 Alex y salió ovacionado. Y cuesta mucho creer el por qué no puede tener momentos así más seguidos en la selección. ¿Tú crees que el Jimmy Lozano confía en el jugador mexicano? Hombre, confía porque se lo lleva. Pero son contextos diferentes. Es que estoy con Fer. O sea, es muy diferente jugar en selección que en un equipo de club donde trabajas cada semana, donde tienes los automatismos de decir bueno, pues juego con un media punta. Eso es otra historia también. El trañador juega siempre, casi siempre un 4-2-3-1 con un media punta, con un futbolista que está más cerca suyo, con el que se puede administrar los espacios, con el que puede jugar al despiste, todo esto. América también juega así, un 4-2-3-1. Pero Henry se adapta mejor al módulo 4-3-3 que lo que hace ahora Santi Jiménez. Estoy con ellos. Que puede aprender, que puede entrar. Tienes que querer y tienes que trabajarlo también. Y ahí es donde entra también la habilidad del Jimmy Lozano para darle al futbolista esas herramientas también. Pero es muy importante la presión, es muy importante el trabajo de vigilancia defensiva también. Y esos conceptos yo creo que los tiene más interiorizados Henry Martín que Santi Jiménez. Porque además el Feyenoord no hace presionar tanto a Santi Jiménez más allá de la primera línea, de cuando juegan los dos centrales. Una vez que los dos centrales rivales han limpiado ya esa primera línea de presión, Santi Jiménez se desentiende. Pero porque así lo quiere Arnest Lott, no porque él juegue así, porque diga no, es que yo tal. Él lo diseña así. Entonces es diseño de entrenador. Claro, claro. Y así tiene 21 goles en el difícil. Que se pueda cambiar de un día para otro. Vengo de no presionar. Te necesitas trabajo. Vengo de no presionar durante cinco semanas, seis semanas. Necesita cambiar de liga, Fer. ¿Cómo? Necesita cambiar de liga. Santi Jiménez necesita cambiar de liga para aprender a hacer eso que estamos hablando. Julián Quiñones hoy lo hace mejor que Santi. Sí, sí, sí. Pero no sé si parte por la liga, porque la intensidad del fútbol holandés no la va a tener en México. Es una cuestión de la... La española, que vaya la liga española, vaya la real sociedad, que vaya personal. Y la obligación de su... Y la obligación de su entrenador, nada más es eso. Es una cuestión que no la tiene integrada en su juego. Y eso yo lo sé que Jimmy Lozano lo quiere ver de su centro delantero. Y si tuviese dos que lo hicieran, cambiaría de modelo incluso solo para ampliar las opciones que tiene de gol. Pero no lo tiene. Entonces necesita jugar con otro dibujo. Ahí está. Bueno, en la otra llave está Estados Unidos contra Jamaica. Rafa, no te voy a preguntar dónde está el campeón de este Final Four, si está en la llave de Panamá o en la llave de Jamaica. Te lo pregunto a ti, Toño. ¿Dónde está el campeón? Yo creo que en la llave de Estados Unidos y Jamaica. Honestamente. El pasado reciente nos ha demostrado que Estados Unidos es el fuerte de esta confederación. 21 y 24 de marzo, el Final Four de la CONCACAF Nations League.